El Barrio de Rebolo El Barrio de Rebolo A la cual allá no le dieron participación porque en ese tiempo existían las violencias, las danzas, los encuentros de danza que eran violentos. Entonces no participaban niños ni mujeres. Entonces como él era un hombre que tenía apenas un niño que tenía 12 años, entonces él regresó nuevamente al Barrio Arriba, que es este, y la parte de atrás del Hospital de Barranquilla, que había sido apenas inaugurado dos años antes. Entonces él dijo, si no nos dan participación en esa danza, vamos a hacer una danza nosotros. Como era una danza completamente de jóvenes, entonces ellos en su manifestación le pusieron el torito en forma diminutiva porque era compuesta por ejemplo joven. Eso se manifiesta desde el 20 de enero de 1878. Ahí estuvo el maestro Elías Pontalmo que fue fundador. Y luego él estuvo en la danza hasta el año de 1930. Entonces él llamó a su hijo Campo Elías para que se hiciera cargo de la danza El Torito porque ya él estaba bastante malo y no podía participar en los siguientes carnavales. Y eso ocurre en el año de 1930. Y él tenía una danza que se llamó la danza de la lisa y la danza de la lisa se termina porque Campo Elías se vino a dirigir la danza El Torito. Campo Elías Pontalmo fue un tipo polisocial y político y él fue un hombre que se metió dentro de las grandes personalidades de la política como de la sociedad. Tanto es así de que llegó a ser presidente de honorario de la danza El Torito, el doctor Jorge Lézer y Echán en el año de 1944. Cuando fue ministro de trabajo y asistencia social, que así se llamaba ese ministerio. Entonces Campo Elías Pontalmo la mantuvo hasta el año de 1962, que fue su fallecimiento, y luego le entregó la danza a Marco Pontalmo de Las Aguas, que es mi papá. Eso ocurrió hasta... y mi papá me entrega las banderas a mí en el año 1970 y en el 1970 hasta la actualidad yo soy el que la he dirigido hasta el momento. El Torito Remería cuando va pasando el puente, el Torito Remería cuando va pasando el puente. Si tú eres perrito raro, no estoy en el momento. En el Torito Camo nació y todo fue relacionado a todas esas personalidades que tuvieron en esa época y todos se lo dedicaron a lo que era la ciudad. Por eso es que los cóngos originales del carnaval de Barranquilla, sus turbantes siempre deben de ser de flores que es tradicional. ¿Por qué de flores? Porque en la época del carnaval es cuando florecen todos los árboles de la ciudad. Por lo menos el Torito, antes de irse para la batalla de flores, primero visita la danza al cementerio, donde están los difuntos que han estado en esta danza y todos los que fallecieron que hacen parte de ella como el fundador de la danza que está en el Calancari. Todos los sábados del carnaval antes de irnos para la batalla de flores siempre se visita allí. ¿Para qué? Nosotros hacemos una oración a ellos para que ellos nos acompañen, que lo estamos siguiendo, todo el legado que ellos dejaron y para que nos vaya bien y siempre nos ha funcionado. Todos los reconocimientos que nos han dado, para mí una grata satisfacción, porque todo eso ha sido un emblema importantísimo, porque allí reúne toda una historia de una familia que ha trabajado por 130 años. El hecho no es sino que conservamos lo que verdaderamente es el carnaval, porque nosotros lo sentimos como barranquillero nacido después del estirpe propia de la barranquilla. Y por eso es que la danza del Torito siempre está titulada como la danza madre del carnaval de la barranquilla. Y por eso es que la danza del Torito siempre está titulada como la danza madre del carnaval de la barranquilla.